Nosotros en esto sí queríamos ser muy transparentes y hacerles ver que tal vez a una persona que se le estaba adeudando, la deuda era de unos 600 mil colones, lo que va a recibir en interés son como 2 mil y resto de colones. Una persona que se le adeudaba un millón y resto de colones son 10 mil colones. La máxima que se encontró que era como 3 millones son unos 20 mil colones, entonces que los montos no son montos exagerados sino que son montos bajos.